Capricornio, bienvenidos a vuestra lectura, es una lectura general para ti. Vamos a ver la energía que hay ahora mismo para Capricornio. Tienes la carta de alinea tu vida. Dice, hay algo que ha dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres. Yo siento, Capricornio, que tu vida tiene que cambiar. Pero son cambios que debes tú de empezar, o sea, tú debes de hacer esos cambios. Algo está pasando en tu vida, yo siento como que te sientes completamente desalineado por dentro. Hay algo en tu vida, Capricornio, que no te deja estar bien. Puede ser que lleves una época, siendo una época Capricornio, donde llevas demasiadas cosas adelante. La carta de la cigüeña te habla de cambios. Sí, hay cambios que van a venir. Capricornio, sobre todo, hay un gran cambio. Un camino que se te abre para ti nuevo. Pero debes de hacer algo, tú. Tú debes de iniciar ese cambio. Vale. Tienes que centrarte en lo verdaderamente importante, Capricornio. Lo verdaderamente importante son dos cosas en tu vida. Te enseño las cartas que han salido. Primeramente salió esta que te habla de cambios, asentar, asegurar cosas que de verdad te interesan en tu vida. Asegurar esos cambios. Y la tercera carta, la casa. Cambios y asegurar, sobre todo, centrarte en dos cosas que van a ser vitales para ti en este tiempo. La casa te puede hablar de tu propio interior y de una casa en forma literal. ¿Bien? Entonces yo siento que tú tienes que centrarte en este tiempo, en ti mismo. Alinearte tú por dentro. Y asegurar algo de fuera, algo en tu vida, que puede ser literal esa casa. ¿Bien? Vale, vamos a ver qué más. Vamos a ver esta energía de forma más clara. Se ha caído la carta del emperador. Pero se ha quedado en posición invertida. La carta del emperador te habla de asegurar lo que quieres. De poner muy bien los pies en la tierra. Saber muy bien lo que estás haciendo. Siento que muchos, Capricornio, puede ser que estéis emprendiendo algo. Porque la figura del emperador también es como una persona emprendedora. ¿Bien? En tema de negocios. Pero está invertida. O sea, algo te trae de cabeza, Capricornio. Quiere decir que no sientes seguridad en tu vida ahora mismo. Hay algo en tu vida que tú consideras posiblemente inestable. Y siento que vas un poco sin rumbo, Capricornio. Vas sin rumbo. Vas como, bueno, a donde te lleve la marea, a donde te lleve el viento. O sea, si alguien te dice hoy una cosa, sigues por ahí, empiezas esto. Mañana te dice alguien otra cosa, dejas esto, te vas a lo otro. Y puede ser un error porque puede ser que muchos de vosotros estén llevando muchas cosas a la vez. Pero tú sientes como que el tiempo corre en tu contra y que no estás terminando nada. O sea, tal vez no estás asegurando nada. Tienes demasiadas cargas, ¿eh? Tú te vas a plantear en estos días, Capricornio, que hay ciertas cosas que tú tienes que dejar atrás. Que tienes que soltar. Esa es la energía que hay para ti. Tu propio interior. Hay situaciones que se mueven en tu entorno que siento que tú no puedes prever. Y eso tal vez es lo que te está llevando un poco a la deriva, ¿no? Porque hay muchas situaciones que tú no puedes prever. Por lo cual no puedes asegurar nada. Pero todo eso lo puedes cambiar. Ten en cuenta que esas cargas que te hablan, Capricornio, puede ser muchas cosas que tú estás llevando a la vez. O sea, es como que te estás abarcando mucho más de lo que tú realmente puedes hacer, ¿no? Sí, y lo estás lamentando ahora mismo. El día de espadas te habla de finales. Finaliza en tu vida cosas. Finaliza aquello que ya no te conviene. Deja atrás cargas. Céntrate en lo importante. Incluso, te voy a decir una cosa. Pide ayuda si tú lo necesitas. Porque seguro que hay personas que pueden estar dispuestas a ayudarte. Hay un sueño que tú tienes, Capricornio, pero siento que tú lo estás dejando atrás ahora mismo. ¿Por qué lo estás dejando atrás? Porque puede ser que te estés centrando en cosas, bueno, un poco inútiles ahora mismo en tu vida. ¿Sí? Vale. A ver, Capricornio, me aparece mucho el número 4. No sé si es una fecha. El número 4. ¿Sí? O puede ser algo que sea un número, por ejemplo, de un sitio, de una casa, de un local. ¿Bien? Cada uno interpretaréis ese número 4 de una forma diferente, pero es una señal para muchos de vosotros. Ese número 4 es algo importante. O sea, ese número 4 es algo que tú no debes dejar atrás ahora, que no puedes dejar atrás. Que no deberías dejar atrás. Porque siento que ese número 4 puede tener mucho que ver con muchos de vosotros, con un sueño. Tal vez tú te pusiste una fecha. Por ejemplo, en 4 semanas tengo que tener esto. En 4 meses tengo que tener esto. O en 4 días tengo que tener esto. Y ya os digo, en otros casos puede ser, bueno, pues un número literal que sea de una propiedad. Pero ese número 4 es importante. Debes centrarte en ese número. Ok. Hay algo que te duele. Hay algo que te está doliendo mucho. Siento, Capricornio, que te puedes sentir frustrado en esta etapa de tu vida. De que tú no has conseguido algo. Que hay algo que tú te propusiste, pero siento que no has podido conseguirlo hasta ahora. No significa que no lo vayas a conseguir. Pero es que noto una energía, Capricornio, de un error en vosotros. Puede ser que os estéis centrando en esa frustración que sentís. Y es un error porque en lo que tú debes centrarte es, ¿qué es lo que me ha llevado a no conseguir esto? Las cargas. Demasiadas cosas. Siento que estás en muchos sitios a la vez. Capricornio. Y hay algo que se te ha estancado. O sea, es que siento que el universo quiere decirte. Que mires todo lo que llevas, todo lo que arrastras. Que dejes atrás lo que no te interesa, lo que te está provocando más cargas. Y te centres en lo importante. Y que dejes atrás también esa frustración que puedes sentir. De no he podido cumplir en esa fecha mi sueño. Yo siento como un bloqueo mental en ti, Capricornio. Y ese bloqueo mental no te deja pensar ni ver con claridad. Ahora, fíjate que te dicen, la solución la tienes tú delante. Lo que ocurre es que no la ves. Estás tan sumamente bloqueado que no la ves. Pero cuando la veas, te vas a dar cuenta que era algo tan sumamente fácil y sencillo que solo consistía en dejar algo atrás. Que era lo que te estaba dejando no avanzar. Tienes que buscar el equilibrio. ¿Vale? Mira, esto es como una balanza. De hecho, aquí la figura tiene una balanza. Eso es como una balanza. Esa balanza debería estar nivelada, pero hay algo que pesa mucho. ¿Vale? Y eso que pesa tanto es lo que no te deja nivelar. Vale. Estás viendo las cosas de una perspectiva errónea. Esa carta te habla... Bueno, suele reflejar un ladrón, pero en este caso no siento eso. Siento que tú estás teniendo fugas energéticas. ¿Y por qué estás teniendo fugas energéticas, Capricornio? Porque te estás centrando en algo que no... No te está dejando avanzar. Te está restando energía. Puede ser que estés poniendo mucha, mucha energía en algo que te está restando de ponerla en otros puntos, en otras áreas, en otras cosas en tu vida. Y eso es lo que pesa tanto en la balanza. Entonces tienes que cambiar tu punto de vista. ¿Vale? Mira, me dicen una cosa importante. La siguiente carta es esta, la reina de bastos, que habla de tu intuición. De tu poder interior. Y las siguientes cartas son el 8 de bastos y el caballo de copas. Me dicen algo importante, Capricornio. Siéntate. Párate. Tómate un descanso... De media hora. Me dicen media hora, no sé por qué. Bueno, puede ser lo que tú tardes a lo mejor en proyectar todo bien, ¿no? Tómate un descanso, siéntate, párate media hora, 30 minutos. Un día. No es todos los días, un día. Y párate a pensar en ese tiempo. Deja de hacer cualquier cosa que estés haciendo, déjalo. Y párate a pensar cómo volver a alinear todo. Y párate a pensar en ese tiempo, en esos 30 minutos, qué es lo que tú tienes que dejar atrás. Porque yo siento que tú tienes que dejar atrás algo y no lo ves. Ese es el problema, que tú no lo ves. Tu guías te piden que te pares 30 minutos. No sé por qué 30 minutos, no lo sé. ¿Vale? Porque puede ser que te hubieran dicho 10, 15, 20, 30 minutos. Puede ser lo que tú tardes en darte cuenta de todo esto. Si lo ves antes, pues mejor para ti. ¿Vale? Pero haz caso a ese mensaje, Capricornio, porque yo siento que eso es lo que a ti te va a liberar. El darte cuenta. Y para darte cuenta necesitas pararte esos 30 minutos. Capricornio, aquí os dejo con la lectura. Coméntame si resonó. Nos vemos muy prontito. Chao.